¡Qué bien! ¡Sí! 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 ¡Pillamos! ¡No cogemos este! ¡No cogemos este! ¡Vamos! ¡Dejamos las bolas! ¡Dejamos tú! ¡Y nos pruebo de ti! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Nos dejamos los... ¡Venga! 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 ¡No! ¡La sesión va a ser el joven igual! Y bueno, coger al bado... ¡Venga! 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 Pues ese es el... ¡Venga, vale! ¡Eslova! ¡Se queda y suave! ¡No! ¡Venga, venimos! ¡Venga, venimos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! Más de otra cosa, ¡Muchas 제�ocidades! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Muchas de esta vez? ¡Ahora nos va a poner! ¡No nos ve cuatro minutos! Y vamos a empezar... ¡A ver! ¡Buenos días! A ver, que grupo... El trío ladrón era elegante El trío ladrón Va a ser muy corto Vale, vale A ver el grupo Tenemos que ir poniendo Vamos a la cámara Venid cada uno Cada uno y cuatro A ver cuántas habéis conseguido Vamos ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Se acabó aquí! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Venga, venimos! ¡Han ganado los cuatro! ¡Han ganado los cuatro! ¡Vale! O sea, cuando diga uno se va a salir con la mano dos con Dani, tres con panilla y cuatro con la que ¿Vale? A ver, haz una y una con la que ¿Vale? Aula, Gracia Mayo Un, dos, tres Bien Panilla, los de Marco Un, dos, tres ¿Tú también, Marta? Marina, te va a tardar Ellas también Con Álvaro Los que no sean de rojo Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Y los de rojo Ibai con los de rojo ¿Vale? Y cada grupo Se viene un grupo aquí, otro aquí otro aquí ¡Venga, rápido, vamos! Ahí Ahí Empezamos Adiós Venga, arriba Aquí Na, arriba Meerdad Un, dos Int içero Pa, arriba ella Solo te invito aquí Para acá Haber, adecisión Perso ¡Suscríbete al canal!